Bien amigos, continuamos con el día. Señores, cuántos políticos multimillonarios, pero es la política la que deja tanto o es que el que gana mucho dinero quiere ser político? Porque hay gente que nadie le sospechaba la fortuna que tiene, que declaran ahora. La Cámara de Cuentas otorgó una prórroga hasta el día 28 de este mes. Es decir, extendió casi dos semanas el plazo porque colapsó el sistema de la Cámara de Cuentas para recibir tantas declaraciones juradas de patrimonio. Bueno, no colapsó antes. Hay gente que nunca de los funcionarios y legisladores del gobierno pasado, hay gente que nunca presentó declaración jurada de cuentas. Ustedes recordarán que el al principio del primer gobierno de Danilo Medina. Este dijo que el que no presentara la declaración jurada de patrimonio. En el plazo del primer mes de gobierno no iba a cobrar. Y yo me imagino que hubo gente que se pasó ocho años sin cobrar porque no presentaron nunca declaración jurada de patrimonio. Por ejemplo, si usted busca Gonzalo Castillo, cuando renunció, no presentó su declaración jurada de patrimonio porque es a la salida y a la entrada. Vamos a poner al revés. Es a la entrada y a la salida. Que deberá exigirsele a todo el que no lo ha presentado y o de lo contrario aplicar la ley. Pero los que presentaron su declaración jurada de bien encabezado por el presidente Abinader, que declara una fortuna de cuatro mil ciento treinta millones de pesos. Naturalmente, su padre José Rafael Abinader dejó muchas empresas. Él ha hecho otros negocios también, pero está la universidad OIM. Las universidades producen mucho dinero definitivamente, pero tiene hoteles turísticos, fábrica de cemento y muchos otros negocios. En segundo lugar, entonces, está Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, con 501 millones. Luego, Lindbergh Cruz, que es el ministro de Agricultura. De cerca le sigue Lisandro Macarribu, que es el ministro de la Presidencia. También, luego, la querida colega Milagros Germán. Después, Franklin García Fermín, que es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Le sigue entonces Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, con 73 millones 600 mil pesos. Entonces, vamos a pasar a, vamos a ponerla a continuación. Entonces, Chubás, que es ministro de Interior y Policía, 70 millones y medio. Edi Nolaco, que es el senador de Valverde, es el que dice que deben ser políticos, los miembros de la Junta Central Electoral. 44 millones. David Collado, 40 millones y pico. Pero a Lisandro Macarribu ya lo vimos. Eso es un error. Ya lo mencionamos antes, el ministro de la Presidencia. Ahora, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, 22 millones. Siendo él un abogado muy conocido en Puerto Plata, quizás muchas personas pensaron que tendría más. Y le podremos decir a Cenicienta, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Apenas 6.6 millones con el sueldazo que tienen los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, tiene poquito, tiene poquito. Esa a la que el procurador anterior de Triste Recordación trató de presentar como involucrada con un narcotraficante. Eso es el colmo de la infamia. Bueno, ya ustedes ven, tiene haberes muy modestos la Procuradora. La ley indica que hay que comprobar. Aquí no ha sido costumbre aplicar la ley a los que no depositan su declaración jurada de patrimonio. Creo que se debe comenzar. Vendrá una cámara de cuentas nueva, una cámara de cuentas nueva. Que hay que suponer que aplicará la ley. Y tanto a los que llegaron, que no lo hayan presentado, como a los que se fueron, que tampoco lo hayan presentado. Hay que ver. Hay que ver eso. Entonces, el presidente Abinader dijo que su patrimonio estará controlado por un fideicomiso mientras él esté, mientras él sea presidente. Eso es que él no va a manejar esos negocios, porque él es quien los maneja. Que él no va a manejar negocios mientras sea presidente. Y obviamente debe cuidarse de que ninguna de sus empresas tenga relación con el Estado. Bueno, ¿qué te parece, Edith? Digo, Javier. Es Javier que está conmigo. Javier, sí. ¿Qué te parece, Javier? Mira, mira. Bueno, sorprendido también con la riqueza que exhiben los políticos y los funcionarios con estas declaraciones de bienes. Es realmente impresionante y sobre todo en una sociedad donde hay ingresos y salarios tan precarios y hay niveles de pobreza y de desigualdad tan amplios. Pero bueno, hay que reconocer que también hay personas, algunas producto de su trabajo y de su esfuerzo en el sector empresarial. Otra, quizá dedicado a la política, pero ni la política ni las actividades en el sector público con los ingresos que generan, por más buenos que sean los ingresos, pues hacen posible o permiten tener una acumulación de dinero como exhiben políticos de otros gobiernos en el país. Porque tú ponías el ejemplo de la Procuradora General de la República con buenos ingresos, con buenos salarios, pero ni así es posible tener unos niveles de riqueza y de patrimonio tan importantes. Mira, Uchi, yo quiero indicar, referirme a que en primer lugar, todos los ojos han estado atentos a quienes hacen su declaración jurada de patrimonio, porque no es tradición en la República Dominicana que los funcionarios cumplan con esta disposición, con esta ley, la 311-14. Y bueno, se convierte en noticia el hecho de que un funcionario presente su declaración jurada de patrimonio cuando eso debe fluir sin mayores dificultades y que la noticia debe ser quien no cumple con la disposición de esta ley. Y esto no solo noticia, sino que se debe aplicar las consecuencias que ya ha anunciado el presidente y que la propia ley establece en materia de retención de salario. Pero hay que señalar además que la declaración jurada de patrimonio es fundamental para el tema de transparencia y lucha contra la corrupción del Estado Dominicano. Y de cualquier Estado en democracia. Esa es una herramienta importante. Esto no es para saber cuál es el patrimonio que tiene fulano de tal y comentarlo durante algunos días. No. Esta herramienta permite determinar si en el ejercicio de sus funciones el funcionario, el servidor público, se enriquece de manera ilícita. Porque esto es lo que busca la declaración jurada de bienes. Es decir, se declara al principio, cuando asume el cargo, su patrimonio, y tiene que declarar su patrimonio después que termina. Y esto es esencial, es obligatorio, porque es lo que permite entonces que se determine cómo ha crecido durante el periodo en que ha sido funcionario o servidor público el patrimonio de ese individuo. Y si no hay forma de explicar el crecimiento de ese patrimonio, o sea, por los ingresos que ha tenido en el Estado, porque si es un funcionario no puede estar desempeñando otras labores, o tiene algún tipo de propiedad o de empresa que le genera beneficio, pues eso tiene que explicarse por sí mismo. Ahora, si no se justifica el crecimiento del patrimonio, entonces el funcionario está obligado a explicar ante la justicia dominicana cómo ha crecido y cuáles han sido las razones o la causa del crecimiento de ese patrimonio. Es lo que denominamos la inversión del faldo de la prueba, en el sentido de que es al propio funcionario al que le corresponde demostrar cómo ha crecido el patrimonio. Y esto es esencial porque en la República Dominicana hemos tenido servidores públicos que llegan con un patrimonio de 500 mil pesos, algo más de 500 mil pesos, y al cabo de cuatro u ocho años exhiben un patrimonio de miles de millones de pesos. Entonces, sin tener y estar realizando actividades que le generen ese nivel de patrimonio, ese nivel de riqueza. Por eso es esencial que esta herramienta pueda ser fortalecida, se cumpla con ella. Un primer paso es que los funcionarios declaren, hagan su declaración, pero, por ejemplo, esto es importante, pero no es suficiente, porque además de esa declaración jurada de patrimonio se requiere en la Cámara de Cuentas, por ejemplo, según lo establece la ley, debe estar funcionando lo que se denomina la oficina de fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos. Es una oficina que debe tener un personal, recursos humanos adecuados, recursos tecnológicos, recursos financieros, suficiente como para realizar esa labor. ¿Quién conoce? ¿Quién es el director de la oficina de fiscalización del patrimonio de los funcionarios? ¿Qué labor realiza esta oficina? Eso es esencial para el seguimiento de estas declaraciones juradas de patrimonio, porque tú lo decías en tu comentario, Uchi. Sí, es decir, los funcionarios declaran, pero una oficina de esta naturaleza que opera en la Cámara de Cuentas tiene que determinar hasta qué punto es una declaración que se corresponde con los hechos. Recordemos que la declaración jurada de patrimonio no es solo la declaración del patrimonio individual, del servidor público, sino también de la comunidad conyugal. Y en ese sentido, entonces, una oficina de esta naturaleza tiene que investigar si efectivamente el patrimonio que tiene este individuo se corresponde con lo que ha declarado. Y esto es importante porque sabemos que hay modalidades que se utilizan y se han utilizado en el Estado Dominicano de servidores que declaran más de lo que realmente tiene con el propósito de que una vez termine de desempeñar sus funciones, pues no pueda acumular una riqueza que se acerca a esa que estableció en su declaración de patrimonio. O aquellos que de manera contraria hacen una declaración que no es real, que está muy por debajo de lo que es realmente su patrimonio. Por eso es importante que una labor de esta naturaleza y una herramienta de esta naturaleza pueda tener utilidad en estas intenciones y pretensiones de hacer el Estado Dominicano un Estado más transparente y que realmente pueda avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Así mismo es. Y mira, hay que ver las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios salientes, de los que se fueron, porque ahora la noticia es lo que entraron. Y es lógico, obviamente, eso es de mucho interés. Pero es mucho más interesante las declaraciones que faltan, tanto de entrantes como salientes. Por ejemplo, la de Gonzalo Castillo no está. Lo mencioné hace un ratito. Y el hecho es que a esa persona se le ha señalado con un crecimiento súper espectacular de su patrimonio en su permanencia como funcionario público. Espectacular, enorme. Entonces, eso hay que establecerlo, porque no puede ser que esa ley, que los funcionarios son los primeros que tienen el deber de dar el ejemplo de cumplimiento de la ley, eso se quede como en banda, como una chichigua en banda. Bueno, lo dice ahí, eso es la letra. Eso es lo que dice ahí, pero que eso no hay por qué cumplir. No, eso se tiene que cumplir y se tiene que establecer también quienes no la presentaron. Ahora, después de lo natural que está sucediendo ahora, que toda la atención está puesta en la declaración que han presentado, en las declaraciones de bienes que han presentado, la gran noticia es la que falta. Esa es la gran noticia. Naturalmente va a haber que esperar hasta el 28 de septiembre, que cuando cierra la prórroga y el 29, saber quiénes no han presentado. Esa va a ser la gran noticia. Quiénes no presentaron su declaración jurada. Pero hay que verlo también entre los funcionarios salientes. Hay que verlo entre ellos también. Que la prórroga, evidentemente, también los alcanza a ellos. De manera que el día 29 vamos a tener dos noticias. Los que faltaban ir a presentar y las que no lo presentaron. Dime, Javier. Sí, que Nuria publica hace una hora, Nuria Piera, un tuit donde presenta a los funcionarios más adinerados del gobierno de Danilo Medina. No sé si esto se corresponde con la última declaración jurada de patrimonio. Y no sé si podemos ver el tuit. Pero ahí pone a Donald Guerrero con 752 millones de pesos. A Gonzalo Castillo con 633 millones. El ex ministro de Relaciones Exteriores, 429 millones. José Ramón Peralta con 275 millones. ¿Tú te refieres a Miguel Vargas? Sí, Miguel Vargas, el de Relaciones Exteriores con 429 millones. Sí, pero está también el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con 275 millones. Y Rubén Darío Paulino Sen con 82 millones, según este tuit que presenta Nuria hace unos momentitos. Mira, pues, hablando de los políticos, continúan las renuncias del Partido de la Liberación Dominicana. Allá renunció el ex senador de la provincia de España, José Rafael Vargas, quien fue candidato por el PLD otra vez. Fue senador varias veces. Y en esta perdió. Todo el mundo pensaba que si ganaba también se iba. Pero esto quizás no fue una gran sorpresa que José Rafael Vargas se fuera del PLD a la fuerza del pueblo. Ahora, lo que sí parece ser una sorpresa para muchos es que renunciara el diputado Víctor Suárez. Diputado reelecto. Víctor Suárez no se le conocen vínculos con Leónel Fernández. Hasta donde yo sé, no los ha tenido. Por lo tanto, parece que es auténtica la versión de que se fue enojado por una mala respuesta que le dio Danilo Medina en una reunión ayer. Entonces, ahí lo tienen. Saliendo de una reunión con una comisión del PLD encabezada por Danilo Medina, entiendo que no que por un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. No vendo mi cabeza. Seguiré siendo un diputado de mis electores de Santiago. La sorpresa sería si se va a la fuerza del pueblo. Pero porque Víctor Suárez es una persona muy cercana a Francisco Domínguez Brito. Dime, Javier. No, que ese tweet que tú acabas de leer veo que fue eliminado en la cuenta de Víctor Suárez. Ese tweet que publicó el día de ayer. Sí, él tenía dos tweets. Tenía ese que acabas de leer donde parece que salió enormemente disgustado y un segundo tweet que le dice renuncio a mi condición de miembro del Comité Central del PLD en línea y a miembro de intermedio Rubén Darío Moreno y al Comité de Base. Además, a mi condición de Secretario de Asuntos Jurídicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diarios. Adiós, PLD. Ese lo mantiene. Se mantiene en su cuenta. Pero el anterior sí fue eliminado. Parece que le recomendaron que no puede tener expresiones de ese tipo que salen de un disgusto como el que muy probablemente tuvo el día de ayer nuestro amigo diputado. Bueno, él le dice dictador a Danilo Medina. Ahora, es un diputado menos para el PLD. Sería bueno hacer el conteo un poquito más despacio, ¿verdad? Ahora estamos en el aire, no nos podemos oponer a eso. Pero ver los diputados y los senadores, los legisladores en general, que le quedan al Partido de la Liberación Dominicana después de las elecciones. vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con la seguridad ciudadana, la delincuencia, agarraron a Pototo, es decir, a Ramón Orlando Santos Ramírez, alias Pototo, alias Pedro Pablo, alias Ariel, el que atracó a María Cela Álvarez y a su hija y que poquito después atracó a la esposa de Tuto Guerrero, es decir, dos personas ligadas a la televisión, a la producción de televisión. Y vamos a mostrar no solamente las imágenes que ya mucha gente conoce del atraco a María Cela Álvarez, pero es bueno verlo para ver el modus operandi y la violencia de este tipo. Y veremos también las imágenes de una que no ha sido difundida mucho, que es la del atraco, a la esposa de Tuto Guerrero. ¿Cuándo regresemos?